¡Hola! 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 Ok, quiero hacer un juego porque es un spin-off Quiero hacer como este juego de carreras Y mucha gente, pues ya sabes como son las compañías grandes No, no, te van a arruinar el juego Te van a cerrar el proyecto Yara, yara, yara Entonces, como yo siempre les he dicho en este canal Literalmente en este canal les he dicho Lo más inteligente por hacer Es quitarle la marca Quítale la marca Quítale la marca literalmente Arranca pues Oh, creo que voy a tener que refrescar el audio Quítale la marca y lánzalo como algo propio Que fue precisamente lo que hizo este proyecto Dijo, ¿sabes qué güey? No tiene caso, le están metiendo con pedos de la compañía grande Con pedos de que me van a cancelar De que me van a quitar todo Entonces, le cambio el nombre Literalmente le cambio el nombre Le quito todo lo conectado con la licencia Y lo relanzo como mi propia parte O como mi propio título Y ahí está Nightmare Cards Ahora chicos, Nightmare Cards es un juego Completamente Cien por ciento Totalmente Gratuito Increíble introducción Increíblemente Es un juego cien por ciento gratuito En Ichio De hecho lo voy a marcar como juego del mes pasado Porque salió primero en Ichio Pero También está gratis Cien por ciento En Steam Entonces ustedes lo pueden bajar en Steam Ándale güey No mames güey Es que güey No me motiva güey Jugar un juego güey Sentir el paso de batalla ¿Qué onda Sally? ¿Cómo estás? Quiero avisar que todo esté bien Porque literalmente Luego me gusta esto güey El cazador Para nada copyright Tiene dos vehículos güey Y la gente me maman a la moto Se va a ser bien perra la moto ¿Qué onda Sally? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te encuentras? Es que no sé güey No me motiva a jugarlo güey Si no me dan paso de batalla güey No güey Fuera mamá Se fuera mamá Vio lo que hizo el güey Bueno la persona O sea Se la rifó ¿Qué onda se la rifó güey? Ya se lo muerto ¿Qué tal está? Vi un poquito de gameplay Creo que está roto ¿no? O sea literal Está roto O sea en el sentido De que tiene ciertos breaks Ahora sí se acuerda Como voy a correr Y tiene unos como Ah sí los vi los fatalities güey Sí los vi güey Sí los vi güey No sé Cuando pelea contra El espadachín güey Tiene su propio Ahí su pendejo Ahí su pendejo Alol Para ver los lados Este es el brinquito ¿Qué hora de hacer que sirve? Ay qué bueno hermano Se avisó ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Verga Me pegaron bien duro ahí ¿Cómo te harás hermano? A ver ¿Cómo funciona esto? Ah lol Está pero como dispara men Yo ya cené Entonces pues ya me vine para acá Me desocupé antes Dije Ah let's go La neta sí fue un día Para mí Pero nada brutal O sea Y decidí calar esto La neta güey Corre como mantequilla O sea lo que sí Y si es una situación Que tienes que considerar Y es que Tengo que hacer eso De correr a los lados Qué peor es Pierde México Ah No me preocupes hermano Voy a ramar Verga Verga me mataron güey A la verga Güey que en sexto men La dos Sí cabrón Güey Es una referencia Esa es una referencia Al mejor juego de la historia Güey Halloween Güey Ese güey va corriendo Ah Los avientas el enemigo Güey Con esa madre Lo que no sé Es cómo usar el otro ítem Güey Cómo usan las curaciones Ah Ya vi Con el X Got it Lo que sí güey Por ejemplo Lo quise calar Verga güey Me está pegando Lo quise calar güey Con el Steam Deck tal cual O sea Literalmente con el Steam Deck Como consola No La persona que hizo el juego No vindió bien Entonces Sí se te como que Se paniquean los controles Y no los puedes Revindiar Bueno Creo que se los puede revindiar Pero Así natural Sí están medio raros Güey No hay manera de curarme güey Güey Esto está perro Legítimamente Está muy chingón Güey El control del Steam Deck O sea Ahorita yo estoy jugando Con el control de Xbox Y me va de perlas Me va totalmente de perlas Es una cosa de un pequeña Porque realmente Sí jalaba Nomás pues Tienes que revindiarlos Lo que sí es que Voy a cambiar güey De que De que se le dan automático Bueno Me acostumbré mucho Oh Está bien perro Como apunta güey Güey Ah Está bien perro Muchas gracias Ya puse el mío Como display Es que no lo había puesto Ayer porque Cuando me lo mandaste Me lo mandaste Por celular Entonces Si lo quería poner Por celular Me ponía el fondo negro Y era como de Me voy a poner Llegar a la casa Voy a aprender la compu Y lo voy a editar Y ya pues Muchas gracias hermano Estuvo muy perro Es que es un tallazo hermano Dios lo quería Es un tallazo Si me está gustando un vergal esto Ahorita vamos a calar la campaña Verga Otra vez Cabrón Güey Está chido esto Ya Ya El juego ya ganó Ah mira Te ponen tu Güey Son y son unos Pendejos Güey Por no Por no canonizar el juego Lo que voy a decir Es que son y son unos Pendejos Por una hora Se ha quedado A esta persona Y decir ¿Sabes qué güey? Güey Ya está el ruidito Güey No mamis Pero mira Sea lo que sea Me alegró mucho Que la persona dijo No fuck it Y voy a sacar el juego Porque voy a sacar el juego Y le metió galleta Güey Está bien perro esto güey Como spin up O sea simplemente Dejarlo de que Ay sabes qué güey Ajá exacto ¿Sabes qué güey? Te lo lanzamos en la consola Es más Lo vas a lanzar gratis Sí Lánzalo gratis en play Que sea como Como gancho de Para que la gente Venga a nuestra consola A ver Acceibilidad Aquí está la aceleración Ok Calamos el Bueno Una partida más No La gente Esto hubiera sido Un increíble gancho güey Porque así hubieras apoyado güey Güey Está en normal güey Esos son los mismos que tengo Tengo que desbloquear más Están chidos Los Burning Watchers Herman Onet Hunter Me gusta un regalo En la moto Se apendejaron muy feo güey O sea Hubieran mostrado buena fe Porque el juego ya estaba hecho O sea Para cuando la persona Decidió cambiar la IP Ya lleva como el 80-90% del juego O sea Ya era como un Güey Ya está todo hecho Con el simple haber dicho No nos vamos a meter En broncas Lánzalo O sea tal cual Lánzalo Y no vamos a decir nada Como lo que pasó con Bayonetta ¿Se acuerdan que salió Bayonetta? Creo que sí men Creo que sí Porque es el que te manda Las misiones en el juego Ah puta madre Es que me cae a chocar Aquí en parte Con esto Ojalá O sea Estudien perro güey O sea Solamente nominado Esto era Muy chingón güey Muy muy chingón Qué bueno La gente hermano Bájalo güey Descargarlo Right now Mira esto Haz una vez Es esto Mira ¡Boom! ¡Pendejo! Güey está bien perro Usar la pistola aquí güey Se siente bien Very vergas ¡Ah chingón! Vale Ah verga Vale, vale, vale ¡Woooh! ¿Qué es esa verga güey? ¡Oh güey! Son los truenos Del pinche Mario Kart ¿Verdad? No güey Está demasiado bien cocinado Esta shit güey O sea El vato sí cocinó Muy rico Lino güey ¡Ay! Por otro lado Soy pendejo Por otro lado Por otro lado Soy pendejo Me falta hacer la La turbita pesada Ajá Me falta aprender A driftear aquí Soy pendejo Presionó botón Si querés Tengo boost Muchas gracias Por eso hermano Muchas gracias O sea Muchas gracias Por defenderlo Por así Ponte a ti ¿Tú también streameas ¿No? O vas a streamear Ponte también A ti Sol Güey Está muy Y está el Orbi ahorita jugando Ládenme También Showdown El Orbi Si pueden El Orbi Está jugando Esta shit También Papu Ponte la verga Ah fallé Estoy en la cachabón Güey ¿Cómo sería? Perfecto Vámonos ¿Crescent Axe? Ay carón Esa madre ¿Qué? Güey Son los pinches Estruen Güey Es la concha azul Güey ¿Qué onda güey? Estruen ¿Cómo estás? Es la pinche Concha azul Güey Sí La única situación Pues es que Literal Ah mira Se viene para adelante Este perro eso La única situación Es que pues No es integrado Pues tienes que jugar Vía 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 Remote Play Pero aún así Men Por el precio Está demasiado bien Hermano Así es Así es güey Como debería ser un juego Free to play papi Nomás por esto güey Le cayó los chicos A toda la industria gacha Güey Y sus free to play No Este sí es un free to play papi Este sí parto chicos papi Ya hay varios Bajé unos cuantos Que son free to play También que De verdad Son free to play Que no necesitan pagar No necesitan invertirle Su vida y su alma Ahorita vamos a calarlos Bueno si me da tiempo Quiero jugar la campaña ahora Ah puta madre Me traje Güey Vamos a morir Ahí está Puta madre Chocé güey Va Este es el primer lugar Todavía Verga ¿Quién pegó güey? Fuck you little bitch ¿Qué otro transfuser? ¿Qué es eso? Ah me cambió Tercero man Mira Sea lo que sea La persona que hizo este juego Este título Este tal cual Lo puede meter En su portafolio tal cual O sea Puede llegar a cualquier estudio Y decir ¿Sabes qué güey? Yo hice Nightmare cards ¿Qué pedo? Está la shit eh Me falta aprender güey ¿Le empezamos la campaña una vez O primero me vamos las pistas? Primero me vamos las pistas ¿no? Mira Mira Inclusive Si me haces tú Bueno Me convenciste Me convenciste Vamos a hacerlo Mira güey Si lo dan Ponle Que por ser switch LOL Que por ser switch güey Tengan que Tengan que cobrarlo Si el vato tiene ¿Qué límite Podría poner Él Bueno La persona La persona Para Para decir Vale la pena Porque te cobran Porque te cobran Al parecer Yo diría que Si lo puedes vender Fácil en 10 dólares Sin pedos 10 dólares Se me hace Un precio justo Chingón La gente lo compraría Y le Generaría ingresos A él Y aparte Tú apoyarías Al creador Reve Bueno Reve Sure Por generar poco Mi nombre Pero Reve Suena bien Ok Ok ¿Tienes? ¿Tienes? Ah güey No güey La moto Mi mamá La moto Te digo O sea Básicamente Serían que Ya hace falta Ven En 10 pesos ¿Neta? Es que por Tigo A lo mejor Tienes que poner Un precio Simplemente Por poner precio Y a veces Y a veces Lo hace simbólico Yo te digo Si yo veo Este juego En Nintendo Switch Este Held Me beso Güey Que perro Se ve Güey Ahora Ahora Este cabrón Descarguenlo Es totalmente Gratuito Es totalmente Gratuito No pierde Nada por Calar este juego Hermanos A ver No güey Se ve hermosísimo Es la gente Que ya sabes Cómo es Que nada más Chillan por chillar No güey Están over En mi poste Ahorita ¿Se escucha más? Se escucha más rápido Gracias El drift Es el que genera Los boosts Uy Este pirro O sea Genera los boosts Drifteando Pero en vez De que sea Como en Mario Kart Que tienes que usarlo Aquí se te van almacenando Y los puedes gastar Cuando tú quieras Eso está muy locochón Creo que se fue a la mierda Lo voy a volver a activar Pero dímelo Si pedos No gastes puntos Ahí güey Estamos aquí nosotros Nada más Papu Pisteando a gusto Ahora güey Ok No me acuerdo Los controles Pero tú me tenías Que decir ahí hermano Tú me tenías Que decir ahí hermano Esto no lo entiendo Es que creo que Porque tengo los Lo estás viendo en pantalla Para los que no saben Glopoli o Pixel Personalmente creo que Ya me pegué a la nostalgia Hermano Yo me voy Pixel Pero he visto varios proyectos Glopoli El que quiero jugar El Abyss Cross Zero Se ve hermosísimo Hermano Para los que no saben Este juego nació Como Bloodborne Card La persona Tuvo que cambiar el nombre Precisamente por la empresa De hecho si lo buscas en internet Mucha gente lo marca Totalmente gratuito Totalmente gratuito Totalmente gratuito hermano Sin problemas Está en Ichio Y está en Ah Ya lo entendí Ya lo entendí Está muy bien hecho el tutorial Está muy bien hecho el tutorial Entonces Mucha gente lo identifica Como Bloodborne Card El sujeto tuvo que Cambiar el nombre Para que la empresa No le metiera Problemas Y me acabo de dar cuenta De eso amigo Eso es para combate ¿No? Wey No wey Si está muy bien hecho esto Me gusta mucho eso De que Hacer trucos De que El pinche Drafty Drifting Drifting Es lo que te da Los boosts wey Y los boosts no se gastan Cuando los usas O sea cuando los sacas No se gastan Sino que literalmente Se almacenan Y los puedes ir gastando Cuando se te hinchen los huevos Wey Está muy perro eso Se me hace más táctico En cierto sentido Porque por ejemplo Está Corn Corn Kids Está Mi Mi waifu wey Está Civil Está El S de Regalia Está este Está Abyss Cross Zero Está Broom Taxi O sea realmente Low Poly No te voy a mentir wey O sea Low Poly si ha Si ha Si ha generado Muy buenos títulos Muy muy buenos títulos Uno Uno Y es curioso Porque es un estilo visual Que nació Pues de Literalmente De las limitaciones De la Play 1 Bueno La Play 1 Lo que es el Ah ok Matar enemigos me da Ok 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 O sea son las monedas Básicamente me da boost Esto va a ser bien perro wey Cómo mover la cámara Esto va a ser muy chido ¿El Creatures? ¿Qué? Bye bye Verga ¿Qué fin de tutorial Tan abrupto amigo? Esto es muy chido Esto es muy era de Play 1 Hasta como está el texto Ya podían ahora mismo poner Inclusive audio y todo el jazz Pero Next match Grabar Oh man Let's go Next match Huh Hello Hi chicos ¿Cómo están con los más? ¿Me subí? Ahora Ya tinkeré un poquito De Con los gráficos Son muy moldeables Tienen muchas Muchas I am Herb And this Is Onet My animated serpent Who tends to my every I am Herb You must be confused Or try not to be too hard Just go out And win at any races And it will all be over Before you know it Pero si vete que Low poly O sea Personalmente Soy más de la casa Del pixel También Tienes que considerar Que juegos juego yo Casi siempre Que yo siempre juego A los 2D Juego de kart Eh hasta la presentación Estilo Anunciador de smash Güey Esto es muy chingado Ahí está Ahí está El pinche bochito De la muerte Güey Un poquito Contrastado Los volúmenes Amigo Ahora está Ahora está Demasiado Alto Ahí está Ahí está Ahí está La música No sé si llamarla O odiarla No sé llamarla O odiarla Porque está muy Contrastado Todo el ambiente gotico Tengo que ir No sé si Esta pista no estaba en esa pista de práctica, ¿no? No estaba entre los de jugadores, ¿no? De Free Raid Digo, no se amar a odiar la música, man ¡Ándale! ¡Exactamente! Esta muy raro, o sea, esta muy chica en el juego, lo que tú quieras Pero esta muy raro el contraste Llevame enemigos Sí, exacto, o sea Es muy alegre Es lo que quiero decir, es muy alegre Mala no es, mala no es Pero sí contrasta con el ambiente, pues, básicamente Super mega ultra gótico Who claims, I mean, after learning the rules of the road, the hunter embarks on their journey through the city of Milalodía, in search of answers, a fellow outsider, one who claims to have vast knowledge of the cursed city and its inhabitants becomes through the hazy paint of dimly lit window and warns the hunt is tonight and the first race is soon to begin cool match race ah we tend to have to play lol 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 ok ok we are going to play with this ok but a little obvious no? inspiration ok Miralodia Expressway Este es... este abuso que esta mejor Este es el abuso que esta mejor Esto mal en el interior Esto Lo robo el medio Y no Eso ¡Ay! ¡Ay! ¿No lo que se mata? Que estupeta Eso ¡Yo vengo otra vez! ¡Ay! 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 era un usado let's go mira wey, si es divertido no le voy a mentir si esta chido esto más que siento que los volúmenes truenan muy fuerte hasta ahorita es una joya retrasé el lanzamiento del del top del mes precisamente por este proyecto con el primer gusto de victoria los luchadores ponen su vista en la miralodia en la miralodia y descenden en el abismo cute esta chido también o sea, no es nomás como una cara después de otra esta bien, es una historia de excusa para tener la acción pero pero es agradable, es agradable ah, ya bloqueé otra arma esta es batalla cabrón esta es batalla a ver como va esta es batalla me encanta el armador me encanta el team bloodbath venza 10 enemigos para ganar o sea, mira por el precio y por el calibre del juego hermano se le perdona 100% que no tengo online pero si tuviera online puta wey ahora, tiene tiene el online en el en el pinche remote play ok, el arma mini como que te da un impulso no entiendo eso oh, buena estoy eh, que de puta eh, perro puede ser puede ser ay, era amigo este era muy chido pues mira ya tiene oh, hijo me mataron una ya tiene over positive wey y toda la gente está hablando bueno en mis círculos claro que mis círculos hablan mucho de indie todos están hablando de este juego como que no se muere pa a ver si se muere la escala 30 segundos Espera aquí, güey. ¡No, hermano! ¡No, hermano! Vamos a esperar por pichicar, hermano. No, no puedo conseguirlo por aquí. Es que me da un boom, güey. ¿Por qué me da un boost? ¡Match over! ¿Ganamos o perdimos? ¡Ganamos! ¡Pero ganamos! ¡Ganamos! 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 ¡Uy! Con ese padelito se voy a misa, güey. ¡Pelé vos! ¡Vamos! ¡No, me quedé botón! Lo que poco es el merdo botón, me confundan ¿Pero aquí tengo tiempo límite? O sea, si no lo ven suyo tal tiempo... ¡Frego! O es... Lo sigo hasta que estés muy lejos de él Es que me dan vials, wey, porque ahora quiero vials Ya ¡Qué buena Akira, pinche! ¡Chingas a tu madre, wey! La Akira referencia tiene que estar, wey ¡Oh, ok, got it! ¡Ah, pendeja, me pongo a mí! Te vi, te vi Puta madre, es que disparo antes de tiempo ¡Pendejo! ¡Aprende a conducir, pendejo! ¡Ay! ¡Ah, pendejo! ¡Qué rollo, pendejo! ¡Ew, está exageradamente cool, eh! 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 ¡Papú! ¡Petroga! ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡Eso! Curiosamente nos quedaría más cómodo si tuviera un arma de melee, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ok, está cool, eh! ¡Uy! ¡La SMG, SMG, SMG! ¡Esperad! ¡Eso! ¡No me acuerdo que también podía simplemente frenar, eh! ¡Eso! ¡Eso es! 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 ¿Dónde estás, chiquita? ¿Y para qué papi? ¿Qué está aquí este pendejo? ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Ok, eso es un maldito maldito! ¡Tienes muerto! ¡Me guanchoteó! ¡Ok, ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía! ¡Eso! ¡Pendejo! ¡Shh! ¡Apracosir pendejo! ¡Apracosir pendejo! ¡Apracosir pendejo! ¿Toraste papi? ¡Eso es mi papi! ¡Yo también me torré! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, pues no, pues no, pues no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Está pensando en esto hacer? ¡Ahí está! Va! ¡No sé qué pasa aquí! La verdad no sé qué pasa aquí, pero... Estuvo muy pendejo que me guanchoteó, básicamente. ¿Se acuerdan lo que platiqué el otro día Cuando jugábamos los emeos? Que curioso que aquí me dejó hacerlo ¡Pues a la verga! Tengo que tener cuidado cuando dispara No puedo quedarme quieto Ahí ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! ¡Ay! 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 No me queda vida ¿Yo qué sé ¿Yo sé ahora el Padrecito Santo? ¡Hihih! ¿Y mi mamá el rito? No ¡Yo win! ¡Congratulations! Es loco, es loco, nomás que ahí sí tenías que como que a la verga Ahí tienes que darte mucho por el oído Porque literalmente era esperar a que sonara el trrrr de la matralleta Si me lo dijeron al personaje, ni me fijé Era el trrrr de la matralleta y de ahí esperarte Having vested, Father Gregory, the hunter becomes privy to a shred of insight Their newfound knowledge illuminates the path forward The truth of this nightmare and the means to escape it Lies in the old clock tower just beyond a fetid den of slithering serpents The Forbidden Forest Fucking cool, it's fucking cool, chico, chingamare It's fucking cool, es lo que es Select car, select, ya tengo otra, no tengo esa Pero eso significa que próximamente voy a empezar a sacar carros, wey Esto es chido Supongo que el hunter puede agarrar el carro que quiera, no, al final ya Esa es carrera, es normal ¿Ya grabé? ¿Sí grabé? ¿No grabé? ¡Vuelvo a grabar, hombre! Se aguita porque yo lo grababa, no se aguita Vamos a hacer ¿Cuántos niveles serán? ¿Serán unos 12? Este es chido, es más, wey, con que Con que saques un tipo de DLC y lo venda Para apoyar a la persona que hizo el juego Obviamente, pues, precio justo por el DLC Pues me dices tú, wey, esos 5 personajes Te los vendo a un dólar, wey Para decir que pagaste algo Sí, hice el Super Bus, ya vi Oh, no, a ver, que tengo que acercar y moví ¡Oh, mira! ¡Ara vez, por poquito! ¡No efetiene! Yo pues, tranquilo ¡No, tranquilo! ¡Eso, hombre! ¡ahh! 에서, seasoned, asko Tranquilo, porque se cuadra con un poquito con el ambiente así me gusta, ¿verdad? Un poquito, porque también es muy alegre, ¿eh? Un poquito, porque está muy alegre. A la vera con estos escurros, están bien raros. Están bien raros estos escurros, claro. ¡Ah, LOL! ¡Vete a la verga! Esto es todo culo. Muy culo. No sé qué pedo ahí, pero yo... ¿Quién vergas, cabrón? ¿Y cómo vergas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Veis un pendejo! ¡Ah, es que chupo una granada, güey! ¿Qué pasa? Tengo para bus. ¡Vamos! ¡Ay, pendejo! ¡Está bien raro eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa curva, güey! ¡Esa curva, güey! ¡Esa curva es rara! ¡Ahora sí bien! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Puena la pru! ¡Es! ¡La música, güey! ¡Eso es la música! O sea, está chida. Sí, está chida la música. Eso es lo que... Veo el fondo trágico, güey. ¡El cazador, güey! Los monstruos y... ¡Tiriririr! ¡Tiririr! 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 ¡Está bien! ¿Qué esperaba, güey? O sea, es una combinación extraña, man. O sea, no me chingues, me tampoco, papi. ¡Qué música había quedado mejor a este tipo de juegos! ¡Use! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Me equivoqué, botón, me con el otro. ¡Sí! ¡Eso! ¡Oh, man! ¡Oh, boy! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Nexter! ¡Nexter! Me imagino que... Bueno, si eso es un gran fallazo... Que el Insight sea lo que me va a sacar al final. Si saco 100%, va a ser un final. Si saco 95%, otro final. Lost deep in the forest, the hunter aimlessly roams. In their fear, they make a dreadful revelation. Los serpents han comenzado a hablar. A hablar. Let's do it. También eso de grabar, güey. Así, por ejemplo, si queda una carrera en tercer lugar o cuarto lugar. Puedo simplemente cambiarlo para que no tenga... Y luego regresar a ese otro save donde estoy siempre en primer lugar. ¿What? ¿Otro plebos? ¿Otro plebos? No he encontrado. La carrera en tercer lugar, esa dicha torre... Solo va a obsedera. Oh, sí. Y no queremos eso. No podríamos tener mucho gusto con ti. Si vas a salir y te vas a matar por ella. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser una pequeña gala? ¡Las tres de nosotros! Y te mostraré el camino El botón es el botón Le voy a subir un poquito al volumen de los Lo opciones Audio Verga Ah, si puedo subirle más Si por que siento que la voz es demasiado baja O sea, las voces Todo lo más es lo que está bien Escuché acá esa música Oh my god, man Si tuvieron punto negativo en el juego Oh my god Me equivoqué botón Sí, quiero iniciarlo Mañana, chicos Mañana es día intenso para mí Quiero hacer stream largo Porque mañana Quiero jugar O sea, hoy sí se puede Espero y se pueda Pasar la campaña esta Pero marcarlo como juego terminado Pero realmente jugarlo Continuo Ahí está Ah, es que tengo que matar a este güey No, no tiene nada que ver Puta, cabrón, ¿qué hice? ¿Qué hice, man? No supe ni qué pasó ahí ¿Qué puedo volver a subir? Por aquí Ay, no era ese Esa es la que tenía la puta, no vale La música, por amor Lo que es bueno Es que no entiendo Eso no entiendo No entiendo qué hacer La verdad es que La verdad es que Esto no entiendo Qué chingados Era, de verdad Aquí, ¿no? Ahí lo agarré A ver si lo agarré bien, ¿no? Fuck you La música Que estilo es la música Ok, got it No mames No mames Ah, estaba justo ahí, cabrón Qué verga No, no, no Qué puta madre Patina, cabrón Cierga No me sé que es un pedo así, cabrón Ahorita Qué chingada madre Reposiendo a esperar una llamada, cabrón A ver, otra vez Pero creo que ya lo entendí Otra vez Pero creo que ya lo entendí Es que no entiendo Este nivel está medio Está medio raro Sigue más, papi Sigue más, papi Va, ahora sí, bien Ahí está, el mío Y me lo llevo Es la música Qué gusto que la música Me voy a recordar La música Ahí está Mío Me llevo Me imagino que esto es lo chido Cuando juegas de cuatro Que así es como el modo Este Puta madre Tarde demasiado Ya no van a Ya no van a Su puta madre Me imaginé Viste la virga Ah, man Qué mal pedo, man Con eso Lo alcanzé a destruir Y me alcanzé a destruir también Ello Sí, me imaginé Vamos a comer y quedarme aquí Mío ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Ya lo creaste? Totalmente gratuito, hermano Totalmente gratuito Está muy perro Muy, muy perro Conte, conte, man Qué perro Lo acabo ya Puta madre Puta madre 30 segundos de restante. Ahí está Este no fue el mejor nivel Funcional, pero no fue el mejor nivel Es que lo que hace la campaña Y pues por obvias razones Te quiere dar introducción a todos los modos de juego Pues, ah wey, este es el modo captura la bandera Este es el modo pelea, este es el modo carreras Pero Estuvo bien, estuvo bien Es una buena opción No, until the sisters Hadn't been defeated, lead the way To the great clock tower A citadel housing the secrets Of Hunter's past Unbeknownst, ay a vergas To the Hunter A strangely familiar figure Lies in wait Tranquilo, amigo Hey, tranquilo, amigo ¿Está bien así, papu? No, la verdad está muy perro La verdad es así, den la oportunidad Esto está muy chido Este sí es un buen juego free to play No pendejadas de Ay, voy a multiverso y no me conecto ahora No, 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 aquí papi Papi, descargame y disfrútame Listo, ya estoy descargado, instalado Date lo que quieras, paps Ni deficiense ir a carrera o pelea Supongo que carrera, ¿no? Estos buenos free to play Descargué otros free to play De los buenos Para jugarlos Pero no se me va a alcanzar el tiempo El día de ahora No sé qué tal La verdad es la campaña Me gustaría acabar la campaña Y hacer una tanda de corridas En En Piestas normales Y ya ¿Qué tal la verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal tu día? Ya, vergas, cinemáticas Y casi todo el pedo, paps ¿Ah, neta? Órale Ok Entonces son como 12 pistas Big lady Oh, she's a big lady Oh, guys She's a big lady ¿Neta? Es que como que estás en acostumbrarte Estás como que estás en acostumbrarte O sea, a eso de tenerte Y darte la reversa Porque no estás como que acostumbrado A hacerse movimiento Ajá Sí, también como que me costó Un poquito el Güey Está perrísimo su carro, güey Chingas tu madre, güey Es la shit, güey Pues Hermano ¿Por eso no tiene los nombres? Pellizca Sony, güey Ya no puedo hacer Ay, Lorby Muchas gracias, hermano Suerte Lorby O sea, por eso ya no puedo hacer nada, güey Porque ya no tiene los nombres Esa es la gran ventaja, paps Que ya no puedo hacer nada Lo que siempre les he dicho, paps Si van a hacer algo Quítenle los nombres de licencias A ver, un segundo Y llega, güey Los mejores que hay Son los bloqueos No, es que está muy perro Tanto el diseño Imagino que también hay movimientos Ahorita les estoy gustando mucho la moto Me están apuntando Hello Ay ¿Qué pedo con esta pista, güey? Qué pedo Creo que ya estamos listos, chicos Para más cards Se ve, güey Está muy chida la moto Bueno, sí es moto, ¿no? ¿O cómo la podemos considerar? ¿Unicicla? ¿Unicicla? ¿Qué pedo? Vé Tú eres un hombre del universo Es una rica, garota Solo El rey baila para que la luz se despegue a la luz. En este ángel de conocimiento, lo viste. Se le da a la luz a la luz. Dejé a la luz a la luz. Muere ahora. Tienes el reloj, c'mon Va Thank you Ah puta madre Ah rayos Ray, si lo estoy gozando eh Aquí en Tom Ya, si mano La verdad es que si hermano eh Así es como son los juegos buenos Pueden disfrutar y no te dan nada Morriendo a las uñas wey de que ahi tengo que desbloquear Tengo que desbloquear aquello Hizo un trabajo increíble La persona hizo un trabajo increíble Digo Debo haber aplicado la de Helltaker Osea vender el soundtrack o vencer el libro de arte O algo A un precio simbólico nomas Dólar, dos dólares Exacto, gracias Exacto hermano El desbloqueando y disfrutando el juego wey No como pinches tareas de oficina Que chingueso mal America Este casi me gustó Ah perros Eh pero es que tengo miedo de que me maten Tal cual Ahí esta Nevermind, nevermind me, nevermind me Si cabrón la verdad es que si me Osea que puedas Básicamente el equivalente no? Pero que puedas poner el cartucho tal cual Y simplemente disfrutar el juego wey No tener que pensar en metacomentarios No tener que pensar en agenda No tener que pensar en Ah es que tengo que nomas jugar 3 partidas Porque si no me voy a esquiar y mañana voy a tener que jugar 3 partidas Porque se desbloquean los personajes del día de mañana Y luego tengo que pagar el pase de batalla No no no, siéntate Arranca el juego, enjoy Nicolás The name echoes in the hunter's mind The angelic knowledge That the mistress spoke of Perhaps this Nicolás Could unlock the answers to this nightmare Arranc with this information The hunter begins the return journey To the city of Miralodia To find him Although the trip will be Frogged with danger A friendly face Suits the nerves No, esta peor wey No, esta chido wey Esta chido Osea, recuerden que en mi discord Tengo ahi una categoría tal cual Si, hazte cuenta que literalmente es Bloodborne Osea, el hunter entra a este lugar No hace un contrato con los ojitos Y despierta en este entre comillas sueño Donde Herman, el batillo del De que esta en el carrito Le dice que para encontrar su pasado Porque como que tenemos amnesia Para encontrar su pasado tiene que ir a la ciudad Donde estabamos ahorita Pero le dice la morra No cabron, es que este conocimiento que tu estas buscando Cucucucu, te va a volver cucucu wey Entonces lo que tienes que hacer tu cabron Es regresar con Herman Y decirle que Fuck him Fuck him in the ass Entonces Ya Y ya Mishaps ensues Got it, continue Oh With the plug What's up What do we have here? A hunter conscripted against their will How amusing Ah, bueno vamos a pasar con la moto Si veo que me maté yo, luego agarro la rueda Si me han ido por cumplir este fíjate Vamos a ver que llegamos con la moto tranquilo Y ahorita agarramos la A ver como nos va, si a ver como nos va Va, ¿es pelea esta o es carrera? Está bien pero el narrador, cabrón Ah, es Team Blood, bueno está bien Me gustaba más la pelea de vos, pero está bien hombre Oye, como esto es en equipo con PC Está un poquito medio Es que, mira wey Para lo que cuesta 109 minutos y más Porque también, recordemos que literalmente El afín del juego es el Pues el karting Y lo puedes poner muchas veces hasta eso O sea, si es cortillo pero Date wey No, no por un rato Es gratis Punto Punto O sea, exacto A eso prefiero pues Que por el precio O sea Gratis Amén Es más wey Es más wey Me lo hubieras vendido en 10 dólares wey Igual lo estuviera presumiendo wey Sin pedos 5 dólares wey así como What? Pero no, pero siente que no hubiera sido tan propagado wey O sea, mucha gente no lo hubiera pagado Por más que hubiera costado un solo dólar Eh, no La gente no lo hubiera, no lo hubiera consumido Cuatro ahí Lo que sé es que tuvo problemas con Steam Porque literalmente salió Dos días antes El último día del mes Salió en, en, en Ichio ¡Nueve nadie! ¡Ah, lo toro alenchi! ¡Ah, me chuké! ¡Espera, me chuké! ¿Qué no? ¿Listo? ¿Listo? Así que tengo que derrapar porque literalmente Para sacar munición Esta manera que hace el boost Es el dejo mismo 5 Soy mi compañero ahora No va nadie ¡Copu, copu, ahorita no copu! Lo único como punto negativo entre comillas que tengo Lo único como punto negativo entre comillas que tengo Es que a veces literalmente no sé si distinguir entre ítem También esto, a veces no toro un poco tanto el juego Pero eso no toro O sea que Es la misma iluminación Es la misma iluminación y el mismo símbolo Para... Para enemigo En autolog Y para ítem Lo cual se vuelve un poquito como que confuso Porque no sé si estoy viendo un ítem O si estoy viendo a un enemigo No Okey No 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 Pero, ¿cuáles? Tienen ropa escopeta y ten café Pero, yo me refiero a la luz blanca Cuando estás en autolocón No, el arma en la mano, sí, sin pedos Sino que cuando, mira, ahorita que me acerco a un enemigo Ahora vamos a ver Por ejemplo Ahí está la luz blanca de los ítems Y me acerco a un enemigo Y ahí, por ejemplo O sea, sí son diferentes porque tienen una circunferencia Los enemigos Pero, en plena acción No los distingo tanto No, los ítems como tal, sí, hermano No, sí, me quiero a ver No, y es un punto muy superficial, Paps La neta Ah, güey, pude haber ganado por puntos generales Está bien, hombre I'll take it Yo me refiero a la luz blanca A la que utiliza para los ítems Y la que utiliza para el autolocón Pero, hasta ahorita Eso hay que ver ese ator al mono Pero lo de atorar al mono, pues es normal Es un juego de carrera hasta el final del día Sí, pero no más en local O sea, si quisiéramos jugar tú y yo Tendría que ser vía Remote Play ¿Qué nos viene? Ah, gaucho Va, deja grabar En eso estoy Literalmente estoy Me hizo mi hijo red que ya estoy más de la mitad O sea, me imagino que son como 12 niveles Me gustaría acabar la campaña Pues sí que acabamos la campaña Y ya, por mi lado, jugar a gusto Ah, mira, aquí está Aunque te diré, güey, que los stats Son básicamente los No, es un poquito más este Le baja peso A ver, cómo va ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? En eso estoy particularmente Ah, suerte, hermano A lo mejor a la suerte Ok A lo mejor a la suerte, hermano Mira, está gratis, güey Y cuando puedas lo reclamas Y ya te lo quedas, papi Verga, ¿esto es de matar mobs? ¿Eso es nuevo? Perra, madre, güey Estos sacas aquí, cabrones ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Ancite y adicti ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hermana, ¿verdad? No es culpa Están raros los stats Que no tienen aceleración O velocidad de límite Supongo que todos tienen Imagino yo también Que lo mismo ¿Cómo estás, hermano? Oye, no ayuda a nadie, cabrón O sea, no hay un aim-ups O sea, no hay un aim-ups O sea, la voy a perder Bien culero Ahí hay un aim-ups Puto madre, pero yo no tengo ítems Perra madre Yo no tengo ítems No tengo ítems ¿Tiene mi respawn? Quiero sub-spawn No, güey Estuvo horrible esto No le había entendido ¿Viste que me acostumbré a la moto? Esto está medio Meio raro los derrapes Son muy cerrados Ah, ¿qué onda? Perdón, hermano Hermana, perdón Ah, se me va a tonar la lengua ¿Cómo andas? ¿Cuál es tu día? Pero es que a veces Como que estoy viendo el reojo Y es como de... El reojo Que el primer té que me dieron fue el pinchi Ah, qué bien Sí, güey Por 10 pesos, güey Eso está muy bien Ahí Mira, está interesante esta propuesta Pero no me está encantando Sí, pero no, bueno, amigos ¿Ya? Me van a matar Porque es uno Esto se parece Sí, pero aquí Después tienes que buscar los buffs Y la verdad es que luego Me han dicho Es que me fue Me dieron más pinches botellas azules Que hablan ¿Para qué quiero botellas azules? Dame arma Ah, qué verga Me iban a la escupeta Justo cuando lo mataron Bueno, al menos fue de nosotros Ah, ya no tengo arma Mira, otra vez ¿Para qué rescuí esto, cabrón? Mira, más de eso Qué chingada madre Veo, no es más buena Ahora no va a ningún enemigo Yay Ah, mira Oh, oh SpaghettiOs Chicos Chicos Hello Hi Hi Creo que eso no iba a haber pasado Ahora ganamos Creo que no Pero mira, ganamos ¿Ganamos o perdimos? Fijate más, ¿no? Ah, se empieza como teste The hunter Waves with the raven And returns To the central Miralodia As the darkness of the night Sips into every corner Of the... ¿Es lo mismo? Ah, ¿perdimos entonces? Ah, fuck me, man Es lo mismo Sí, o sea Obvio que la campaña Me tiene que obligar A jugar todos los modos de juego Eh, este no es mi copa de té ¿Qué tan bien, cabrón? Cuatro veces me dieron Botellas azules O sea, tenía 20 vials Ya listos, güey Y cuatro veces Me dieron putas botellas azules, güey Qué verga, o sea ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Con cuál pitaba? ¿O? ¿Qué? Qué varia ¿Qué игр gusta? Está bien Bye Y beat El El ¡Mia! ¡Ostias! ¡Aaah! ¡Que verga el man es ese perro hito de mierda! Ahí. Espera. Vas a encontrar un pendejo de... A ver. ¡Ajá! ¡Si! ¡No manches! ¡Oh, Dios mío! Luego, el arma apunta primero al enemigo enemigo, wey. No al spawn. Como el modo de juego es mata al spawn. Bueno, el mob es como de... No me chingues todo. Apunta primero a los... a los calaveritas. ¡Mia! ¡Otra vez azul! ¡Aaah! ¡Que munición! Gracias. Eso. Eso. Mataron todos. Ahora... Yo esta. Gracias. ¡Ah! Puta madre. Le fallo. ¡Ay, wey! Juego. ¡Punte bien! Uy, eh, ya flingando No me hay amigos, ya los vi Pero tengo que dar buen tiempo Güey, el perro no lo vi El perro no lo vi de plano Es que también como estas partes Son con computadora Son con PC, ya perdimos de nuevo Como son con PC Pues mi equipo vale verga No me encanta Tener que estar a base de lo que vea la PC Si, si Se me hace que vea la moto No me está gustando la moto esta O será que me acostumbré a la moto normal ¿Qué va? ¿Has de cuenta que es Mario Kart? Pero con Bloodborne De Bloodborne segunda rama ¿Te quieres ofrecer? ¿Te van a ofrecer? ¿Te quieres ofrecer? A mí me equivoco de moto todavía Apunta, apunta a las pinches calaveras Cabrón Apunta a las pinches calaveras Tengo mil, tengo mil Ya Calé el demo No lo, no lo he jugado full Pero calé el demo y me gustó O sea, balones me hizo ¿Tienes que lo pegó? ¿Tú has jugado Light of Peace? ¿Hay alguien que juega a Light of Peace? Creo que T-Holo jugó ¿Sí? Ah, bueno Ah, está bien ¿Han jugado Light of Peace chicos? ¿Eres mucho de Soul Flicky? ¿Qué? 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 Sí, sí, sí Hizo comerlo con tecón Hizo nada chido ¿En serio? Tom Mira Yo sé que voy en contra del 85% de Todo Twitch Y de la industria Si vamos en esa Pero Yo no siento una obligación Por algo Es que es un Soul Es que es jugar Soul Nah Si no es tu Si no es tu género Y la voltees a ver Ha habido Souls que me han gustado a mí Honestamente Pero yo por ejemplo Por eso Hay gente que se dice ¿Cómo que el Bloodborne en tu canal? Porque saben que odio los Los Soul Likes No me gustan Pero He jugado solo las que me han gustado No sé si catalogar esto de la realidad Como Soul Likes De hecho Está muy rico No, tú sí que no Está muy rico Está muy poppy ¿Qué? ¿Jugaste un videojuego Porque el protagonista es sexy? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Perfecto Si, totalmente válido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Está la verga! ¡Es una Franco! Es que mira Esta misión no me está gustando Es que eso de que Uno, me dan horribles ítems Y dos, tengo que estar al tanto De mis compañeros Mira, mira Dicky, no lo escuchaste de mi parte Pero pregúntale a Alfredo Me burlo de eso Me burlo de eso O sea, güey Si no has jugado a Souls, güey No eres gamer, la verdad, güey O sea, güey No cuenta si sos de Summons, güey No mames, güey Jugaste con magia, no cuenta tu run, güey No eres gamer, güey Eh, chinga tu madre, güey ¿Lo disfruté o no lo disfruté? No, tú no, güey, un juego Una vez, güey, una vez Con un conocido que no pienso mencionar nombres Pero la clásica de No, sí, güey, cada quien tiene sus gustos Cada quien tiene... Cada quien es diferente En los gamers, tú sé ya Si lo que tú quieras Sí, güey, Dark Souls es más de mal juego ¿Cómo te te vas a decir que Dark Souls es más juego? No sabes de juegos ¿Por qué dices que Dark Souls es mal juego? En vez de motivar, güey En vez de llamar la atención Es como de... ¿Sabes qué? Quédate con tu Dark Souls No me voy a quitar el sueño, güey Por eso Pero si la otra vez Que me caga Que me den putas putas botellas azules O sea, tengo máxima botellas azules Y me dan una botellas azules O sea Una vez más Tengo que estar al tanto De lo que hacen mis compañeros Sí, o sea Son gente que necesita Mira Si te sirve de algo, Diki Son gente que necesita Sentirse superiores De alguna manera A otras personas Y lo hacen a través de Un juego O sea O sea, güey No me puedes decir nada Si no has pasado Dark Souls O sea, no te digo nada Bye, bye Y ya Eso es lo que yo sí le aplaudo Pero entiendo de dónde vienes Yo de hecho le aplaudo Precisamente eso El hecho de que Te lo dan a través de Itons Y es muy inteligente De parte de Miyazaki Eso sí me gusta Pero sí Día tu puta bien Eh, maté a uno de los enemigos Y no me dio nada Creo que me daba puntos Pues Matar enemigos Ya Botellas azules ¿Por qué hubiera Botellas azules? Puta madre No me botellas azules Estoy lleno de vials Ah, botellas azules No hasta la verga Que me botellas azules Ah, no como de venida Aquí es normal eso Es que era pura, pura Pinche botella azul Y luego tengo que ver Tres mil Y el equipo con mil No es el mejor nivel este Este no es el mejor nivel Si me está esperando un poco Este nivel Porque tengo que esperar Que mi equipo lo haga bien Y luego Puta suerte Que me haga puras botellas azules Este nivel No me está gustando Para nada Si, si, si Ay, ay, ay Me tiene hasta la verga Ya Mira, botellas azules Esos chicos están prefijos Que siempre me ven botellas azules O sea, literalmente Estoy agarrando a los equivocados Porque eso es una pendejada Que siempre me ven botellas azules O sea, ya es una duda legítima Están diseñados Para que me ven pura botella azul Sí, ¿verdad? Porque es muy sospechoso Que siempre Siempre botellas azules O sea, ya es muy, muy sospechoso Mira 1433 Y mi equipo 800 Güey, me está molestando mucho este nivel La verdad es que sí Me está molestando muchísimo Fatima Aquí Mira Ok Mira La verga Me tiene hasta la verga ¿Mile? ¿A 살go Mile? Todo Está carichado Está tocado, está tocado Este nivel no estás esperando Estoy odiando este nivel Estoy odiando Tengo que esperar que mi pinche equipo Como me caga tener que estar al tanto De las computadoras O sea ¿Ganamos o perdimos? ¿Qué nos pasó? ¿Ganamos? ¿Qué? ¿Sabes qué? I'll take it ¿Sabes qué? Espérate O de plano el juego dijo ya güey Ya fuck it Que avance Que avance Que avance Ya fuck it ¿Qué? Ah sí Nicolás pero la ventana se quebró Y ahora tengo que pelear contra él I don't know No sé qué pasó güey Pero ese nivel No me gustó No me gustó Todo lo demás va súper bien Pero ese particular nivel No me gustó Entiendo Una vez más La campaña necesita que yo vea Todas las partes del juego O sea Es como quien dice Me está llevando a cada una De las secciones del juego Pero eso de que Forzosamente Tengo que estar con mi compu Con las computadoras I don't know man I don't know Era mucho más divertido Cuando me podía enfocar Solamente a carreras güey O peleas de boss Estaban super cool Las peleas de boss man Estaban super mega cool Nomás he tenido una Pero estaba super cool güey Outsiders mansion Ooooooooh Eso no sabía O sea Creo que eso era lo que me faltaba saber Para el nivel anterior güey O sea Tener una mejora Y agarrar ítems Teniendo la mejora Dar recarga a la mejora Esto es chido eh Esto está bien pensado De hecho Verá como está quedado Pichico ¿Qué hora es ese? ¿Qué hora es ese? ¿Qué pedo con esta pista güey? Lejuntamente ¿Qué pedo con esta pista? Verga Eh Juego ¿Qué te va a pasar? Juego ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pasó? ¿Qué vergas pasó ahí? O sea Choqué en el aire Con Una parte del escenario Y me llevó abajo A lo que me hizo Que estuviera en reversa Completamente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vergas pasó? Chicos Mañana Quiero hacer stream largo Mañana Quiero hacer stream largo Una vez más Mañana Quiero hacer stream largo Si lo digo cuatro veces Puede que se haga realidad Mañana Quiero hacer stream largo Que veras con ese cerdo ¿Qué? ¿Sí? No No ¿Puede? ¿Qué? ¿Qué? Debe haber quedado aquí. Pero se traba ahí, güey. Está medio raro esta parte. Mira. Hasta la copa se tropezó, güey. Como que no es la parte mejor programada del juego, güey. Mira, ahora. La persona que hizo el juego. Está subiendo también actividades. Entonces. Hey. Dije muchas gracias a parte de la vuelta, hermana. Que tengas un gran día. Una gran tarde. Que te vaya bien. Va. Con la mejor de las suertes. Muchas gracias a parte de la vuelta que se ha saludado. Mamones. Mamones sin ir. Bye bye. Bye bye. Está medio raro como que hay que agarrar esta parte. Sí. Lo he quitado hasta. Pero me va a... Fíjate. Se me va a dar la onda en cuanto a reacción de tiempo, fíjate. Verga, güey. Voy a perder pero... Perder por muerte, cabrón. Mira. Esta al revés, güey. O sea, ni las compas saben qué pedo, güey. O sea, ni las compas saben qué pedo, güey. Sí. Sí, me ha destruido. Sí. Sí, me ha destruido. Bueno, siguen primero. Creo que le faltó un poquito de testing a este nivel. Está padre que sea una pista súper cortilla, pero sí le faltó un poquito de... ¿Sabes cuál me recuerda? O cuál creo que debe ser paralelo. Al escenario de los baby... Baby Mario y baby Luigi. De Double Dash. ¿Se acuerdan de esa pista? Que ahora nomás... Que literalmente nomás era un círculo. Pero corrías... Creo que ocho veces en esa pista. En vez de las regulares tres. Creo que era la idea. Que ahora es más. En teoría está chido. Solamente... Creo que no... Como que en unas partes nos bloqueó hasta mi horrorón. En el brinco. Porque sí hubo hasta PCs que se trababan ahí. Lo cual estaba así como medio horrorón. No sé, man. Creo que el juego se disfruta mil veces más. Cuando es carrera. After consulting the outsider's directory. The hunter travels to Mariela College. Where Nicolás is set to dwell. What they find within may only raise more questions. Ah, es pelea de voz. Estamos en pelea de voz, papu. Mi la equidad. ¿Cuántos niveles eran entonces? Eh... Nova? ¿Cuántos niveles eran? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Este cabrón si abrió o no abrió? Pero hay otra carrera después, ¿no? O sea, este es el día de pelea de voz. Va. Ah, sí. El arquitecto. El arquitecto. ¿No escuchas nuestro pecado? No. No. No deberíamos despertar de este hombre malo. No podemos nos detener. No podemos nos detener. ¡Verga! ¡Respido, güey! ¡Se vuelve a ver cheque, cabrón! ¿Y dónde se me fue mi compa? ¡Ya valimos, verga, güey! ¡Ya no lo veo! ¿Tengo tiempo límite? Porque ya valí, verga. Es para acá, ¿no? Verga, güey, no lo veo de plano, güey Ahí está, güey y 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 Let's go, man Si tienes tus proyectos iguales o parecidos Háganoslo saber Para generar este ecosistema Porque si me dices tú Si me dices tú Es que el costo de desarrollo La persona ya la tenía hecha, cabrón O sea, no ocupabas más There we go Mira, sea lo que sea, güey Me alegro saber mucho que tenía Patreon La persona esta Y que se le pudo dar como una retribución, man Me alegro mucho Me alegro muchísimo que haya tenido este acercamiento Y, hermanos Respeto, man Me quito el sombrero Y todo el respeto al universo, hermano Porque tan fácil como que pudiste Inclusive, o sea Pudo haberlo lanzado cobrando 10 dólares La gente si le hubiera pagado los 10 dólares por este juego Y aún así, o sea Si, güey, generó dinero por Patreon Que bueno O sea, que bueno que de alguna manera Si, hermano Está chidísimo, cabrón Está chidísimo, güey O sea, está bien Hora 40 Sabiendo te mover de campaña Hermano, papi Papi O sea, no me chingues Fue divertidísimo Prefiero mil veces Que ha sido hora y media Pero que la hora y media Estuvia súper divertido Mis dos quejas Bueno, mis tres quejas Técnicamente hablando Pero son quejas exageradamente superficiales No las tome O sea Si hay momentos Como que se sentía un poco tosco Pero era parte del feel Como que era pues Como un juego clásico Retro Y En otra parte Sentía súper fluido Súper pulido Los framerates Fueron continuos No ocupas No requieres Mucho recurso El juego Es súper ligero, cabrón Pesa como 200 megas, güey O 300 megas, güey Es gratis Perra madre Lo del online Ni siquiera lo conto Como negativa Ni nada, hermano Es nomás que tú Consideres eso, pues Se puede jugar online Utilizando sistemas alternos O sea El Steam Remote Play De este digo, cabrón Peluca Peluca y lid O sea Puedes jugar online Simplemente utilizando El Steam Remote Play Para lo que es el juego Para lo que es el proyecto De ese jazz Sin pedos, papá Sin pedos Sin ningún pedo O sea La música La música No es mala la música No es mala Solamente si es un contraste Con lo que se ve en pantalla O sea Mala no es O sea Si vienes tu topo Me encantó la música Entonces ya Se entiende perfectamente Pero Era muy alegre Muy divertida Muy coquetona Y el ambiente Era muy gótico Muy oscuro No sé si era la idea Que querían como este contraste Muy brutal Y que pues Bueno Si esa era la idea Pues ejecución Espléndida Pero Viéndolo así como tal Sin saber eso Sin pensar eso Si hace contraste Si hace contraste No sé Qué tipo de música Había quedado mejor Música de estilo Peleas de voz De Bloodborne I don't know I don't know La historia Curiosamente me gustó O sea Es el final Super mega What? Pero Creo que es parte De la idea El final del concepto De que tenga Historia Este tipo de juegos O sea De carreras No es muy visto O sea No es muy visto La verdad Entonces Que lo tenga Y que la verdad Funciona No te voy a decir Que Oh si wey A la verga Quiero la novela Quiero mañana La versión animada No Pero Es divertido Curioso ¿No? Es Tiene estos tones Estos tintes Perdón De como de Oh seriedad Y todo eso y ya Pero de la misma rama Volteas a ver el juego Volteas a ver la música Y es como de Es exactamente El tono Que ocupaba la historia O sea Se quiere Tomar en serio Pero realmente No te lo puedes Tomar en serio Y eso funciona Eso me gusta mucho Las peleas de los bosses Estuvieron perrísimas O sea La pelea De la canasta De esa cosa Del Intendó algo diferente Intendó algo diferente No es tan difícil Tan difícil El identificar que hacer Pero Eh Si como que se vuelve Un poco raro Porque hay unas partes Que brincas Y literalmente Si no tienes el momento Y la dirección correcta Caes Eso fue como de Eh Should I guess Pero Fuera de eso Fue increíble Fue divertidísimo Las partes que menos me gustaron Son las partes en las que Obvio El juego Intenta Intenta obligarte A probar cada sección Porque es la campaña Intenta obligarte A probar cada sección Del juego Lo cual está bien Lo cual está bien Pero Ya puedo grabar aquí Y dejar este Para Para ver el otro final Lo intentamos Digo Ya el juego Ya lo marco Por juego terminado O sea Ya O sea Mil por ciento Chicos Mil por ciento Ah Este es el uno Si uno Vamos a hacerlo Bottom Bottom line Es un juegazo Es un perro juegazo Vale la pena Vale la pena Que le den la probada O sea No es como otros juegos De que Bueno Es gratis Así que No, no, no Está chingón O sea Así es como Verían los juegos Free to play O sea No buscar Como clavarte Cuchillo Y sacarte de carne No Que primero sea Un increíble juego Y ya después Ahí si Añadir el Ah ok A lo mejor Puedo sacar skins O algo Primero asegúrate Tener una experiencia Increíble Y este juego Me la dio En todo sabor Y color La verdad Mis quejas Son superficiales No, no Ninguna puede decir Que Ay no wey No lo puedes disfrutar Si No Ninguna Y creo que Son quejas Que al final del día Supongo yo La persona Que está trabajando En esto Los va a resolver No se sorprendan Si recibo un pequeño Parche De aquí A dos semanas Y literalmente Ya no tiene ningún problema Porque son problemas técnicos Muy bajos La verdad Ahora falta que Pierda Me darán otro final Si pierdo No creo No, no más No me inicie Si me hubiera gustado más Pelas de gozas No les voy a mentir Pero Hermano Están muy bien Las que están Están muy bien La pelada del padre Al final de ais�� No les voy a mentir Si Gracias No les voy a bonde Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. A ver... Ah, ok. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, pues... ¿Qué? Se va a... ¿Qué? 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 Me emocionaron por nada. ¿Qué? ¿Qué? Si sale algo diferente. ¿Qué? ¿Qué? Yo lo disfruté... ¿Qué? 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 Mi juego favorito... ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Pixels o...? ¡Ah! ¡Mirate! ¡Otro carro diferente! Sure Me encanta cuando el juego me permite hacer esto, güey Esto de poder grabar en varios slots Porque a veces, no sé ustedes, pero me da tanta flojera reiniciar un juego para un final extra Vamos al menos ¡Primado! ¡Primado! Mira, aquí está. Mirador Odia, Pocket Breed Arena Pocket Breed Ahead, Clock Tower, Arena Ese no lo vimos. En el juego no lo vimos Formio Forest Sí, we're Arena ¡Ah! Sí, me usaron. Es el primero de hecho Ok, la arena. Creo que sí están todos Y aquí cambias. Aja, Capture the Inside Que es Capture la Bandera Bloodbath Ese es el de los monstruos que me cayó tan mal Este es el que no me gustó LoL, Mod Zombies Esto está super cool Ah, aquí está Last Hunter Standing Que es el final Free For All por equipos Players Customize Power O sea, esto está completísimo, cabrón O sea, el hecho de que tú ya puedes poner para personalizar AIS Y también para poner Ah, y quiero que tenga estos O sea, me pongo en Power Up Están en Power Up LoL, Hunter Pistol, Infinity Amo O sea, esto está super mega chingón, wey O sea, cuando puedes decir tú como que mover cosas Personalizar la experiencia Eh, Meca, que no, hermano Pues es que es con Remote Play, hermano Y con Remote Play es una joda Porque ahorita cuando estoy streameando Digamos que el Remote Play no corre lo que corre No tiene, no tiene un line nativo Que es lo que podemos considerar Que no me gustas, hermano Que tal tu día, pero Ajá, es lo que te digo, pues Ajá, es lo que te digo, pues Me, me, me han tocado un de que otro juego Que digo, ah, este era chido Y cuando pienso que es Remote Play es como... O sea, está bien Si no vas a streamear Y muy a las duras secas Aprovecha, hermano Aquí, streameando un ratillo Te voy a ir con la fresa Ah, no recuerdo, hermano Ya, creo que ahorita estamos a punto de cerrar O sea, ya acabamos la campaña De... fueron dos horas y media A lo mejor hacemos otra cosa tan rápido Entonces estaba checando Ya acabamos la campaña del... del... Esta es la pista que estaba medio rara Ay, es muy raro, hermano Si todo sale bien Si se fueron todas las pistas Si, si todo sale bien, mañana hay stream largo Si todo sale bien, mañana hay stream largo Pocket Dream Circuit Ah, mira si esta el básico, no lo había visto A ver, por ejemplo Vamos a poner... este, ¿no? Creo que este es el original, el básico Mira, papi Eso es... no quiero estos power-ups, wey Esto es super chingón, man La neta es super chingón Eh... mira Pone las ideas Eh... Ok Ah, mira Ya me los dio A la verga de outsider Este... 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 Ah... Pues es cuando uno se convierte en bestia, ¿no? Cierto No, hermano, es una joya esto, wey Que buen trabajo hizo Winter Blossom Que buen trabajo hizo la persona, wey Que buen trabajo hizo O sea, y que... y que... A pesar de lo que... Mucha gente decía, no Es que te va a pasar, wey Que te lo van a tumbar Y entonces ya... La persona... Pensó lo más inteligente Dijo, pues, wey Le quito la IP O sea, que no sea pedo eso Literal, le quito la IP Y ya... Y ya no puede hacer nada Sony, pues O sea, eso es muy inteligente Porque mucha gente, pues, lo hace nomás Por el nombre de la... De la marca Pero... Te la puedes grifar y puedes hacer esto Está muy bien este juego, man Está muy, muy bien Si, yo le daría la oportunidad, man No les cuesta nada Y en vez de... Ay, otro gacha Si te juegas full free, wey No me veo esto obligado, wey A tener que meterme, wey Día tras día Para sacar... Cosas de... De recursos No Si, man Si, man Yo, pues... Por situaciones de que más puedo jugar en Steam Pero... No, man O sea, si esta buena... Ah, mira, se quedó con lo de la arma infinita ¿Lol? Creo que me equivoqué en esto Bueno, ni pedo Más personas en seguir este ejemplo, man Les quedó increíble el juego este Y tiene una buena cantidad O sea... Puedo haber sacado la mitad de las pistas Dando, wey ¿Cómo que segundo, wey? Verga, en que momento... Verga, en que momento llegó el primer lugar hasta allá Ándale Sí, exactamente Es lo que estoy diciendo yo ahorita, meca O sea... La persona que bueno... Que bueno que lo lanzó gratis O sea... Vendió... Bueno... Se descargó mucho por eso Pero pudo haber sacado, como dices tú Un soundtrack El libro de arte Algo... Algo... Para poderle reflejar el... Pues la inversión, que O sea... Decirle, wey... Te refazas tanto que quiero apoyarte Fue lo que hice yo, por ejemplo, con Helltaker Helltaker Amé el juego, hermano Lo amé Y dije yo, wey... Le quiero dar algo a Van Ripper ¿Cómo le puedo dar algo a Van Ripper? Y... Vi que vendía el DLC Digo, que vendía literalmente el libro de arte Dije... Voy a comprar el libro de arte, men Aunque sea, wey... Solamente para apoyar al creador, men Que era lo mismo esta persona ¿Cómo dices tú? Eh... Voy a ir online Y... Les vendo el libro de arte O les vendo el soundtrack Lo que sea Nada más que el soundtrack Creo que... Es de otra persona O sea... Le ayudó alguien de otra persona Entonces... No sé si se pueda Pero fuera de eso Lo que sí... Un problema... Bueno, técnico... Pero técnico menor... Es que si lo quieren jugar en otro control que no es Xbox... No... Tienen que asegurarse de meterse a... Porque no los detecta como detectarlos... Lo que pasa es que muchos motores actuales... Eh... Ya no te ponen botón A, botón B, botón R... No... Lo que te ponen es... Botón de aceptación... Botón de cancelación... Botón de movimiento... Botón de trigger... Entonces... Ya cualquier control que conectes... Te detecta inmediatamente... Ah... Este es el botón de aceptación... Este botón de negación... Yera yera yera... No, man... Es una joya este juego... Es una joya... Hice un increíble trabajo... Un increíble trabajo... Un increíble trabajo... Mañana... Subo... El... Top de mayo... No lo había subido porque quería probar este juego antes... Ya que lo probé... Ya puedes ir con confianza... Es muy bueno... Es muy bueno... Va... A ver... Hey... Funciona Steam Deck... A ver... Nos queda poco tiempo... Entonces... Todavía no se pone algo más, man... Qué pedo... Lol... Seguridad que ahora puedo poner dos cosas al mismo tiempo... Y se me había paniqueado esto... A ver, wey... Ya, pero la cara en los últimos 20 minutos... Ah, wey... Tengo que ir con palanca... Really? A ver, vamos a... ¿Puedo cambiar el título de aquí? Wey... ¿Qué pedo, wey? De pronto ya no me sirve de esa madre... Vamos... Vamos... Ah, no me digas que no lo puedo jugar... Ah, fuck... Bueno, todo el mundo puede jugarlo... Necesito que sea con mouse este... Bueno... Está bien... Sure, I guess... Este es el problema del Steam Deck... A veces... Como... Te encuentran parcial los controles... Como que quiere funcionar al mismo tiempo... Ups... Topaste con pared... Y... Este no funciona con control... Ok... Sure, man... Hay que eso... También espero mucho que no funcione el... El... ¡Bien! Un segundo... Ah, intento preparar este... Ya juego como cuatro esos juegos... Se parece que sí lo puedo jugar... Bueno... Lo checo otro día Sin pedos A ver Bueno, el Steam Deck ya Apagar Vamos a ver la play Quería calar el demo Me parece que no puedo cambiar el pinche Eso es otro juego que tengo que traer también el stream Se apagó el control Hasta IGN cubrió Nightmare Cards Qué bien Ah, mira Qué loco Pusieron el Octopod Traveler en Playstation Y en pinche Hay 4 horas para el B-Rice Ok Let's do it Trails through the break Trails through daybreak No me encanta el título Yo ahorita nos juntaban las 3 horas y me retiro Ok Vamos a calar nomás el juego a ver cómo funciona Es el peor de esta saga Yo he visto este juego Bueno, vi la entrega anterior Se ve exactamente igual O sea, no evoluciona mucho su estilo visual Claro que sí evoluciona si comparas con el primero que salió Que era 2D Pero ves esto O sea, no sientes una evolución tan grande como, digamos, por ejemplo Que te gusta, ¿no? Resident Evil Que ve los nuevos títulos como de Wow, man Le han metido galletas al área creativa o artística Pero creo que ya es como una decisión del mismo estudio, ¿no? O sea, esto es lo que quiere el estudio Ahí está ¿Te trajaste los productos? No fue fácil encontrar esto, ¿sabes? Cuando me acercaste a un maldito antico shop en el capital Antes de que nos fuimos a través de esto Sí Y ahora mis pies se muestran como una mierda Para eso Va a muestrar algo fuerte mañana Bueno, aprendido, estoy seguro Abra el caso para que podamos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve auténtico para mí, también Ah, esto no es un knock-off Es la verdadera cosa Así que, ¿estamos bien para un millón? ¿Y de dónde has sacado esa figura? Creo que nos acordamos con un 100.000 mirror down Y 300.000 más después de la completación del trabajo Sí, bueno... Eso fue entonces ¿Qué pasa? La inflación no es libre No es muy raro que nos rompamos nuestros ases Para algo tan importante, solo para un poco corto cambio Y hay muchos rumores que van a pasar sobre ustedes ¿Qué pasa? Nosotros tratamos bien, ¿verdad? Y esto podría ser el comienzo de algo realmente bonito aquí Ah... Interesante... ¿Estás haciendo una pinche intercambio, güey? ¿Clandestino, güey? ¿Qué, qué es esto? Huh... Debería haber conocido tu lugar Una palabra para los inteligentes No intentes descargar a alguien más arriba en la cadena de la comida ¿Están los tíos? ¿Para hacer un título de lo que recién va a salir? Idiotos Debería haber estado en tu cuero Vamos a salir ¿Qué? ¿Qué? Lo que esperaba Lo estudio ¿Dónde fue? No lo sé mejor que tú ¿Qué estás haciendo aquí? Ya... Estamos listos Pero escram No tenemos que esperar por que nos rompamos ¡Esto no era lo que iba a pasar! Suspectos en el sitio Parece que esa típica pagó Aprendelos Eh... Incluso esos típicos En la fuerza de policía Tienen sus usos Una vez en una vez Las cosas tienen que ser Debería ser una mierda Debería ser una mierda Debería ser una mierda Si alguien quiere eso Creo que debería ver El distrito Blacklight O quizá Debería ser un lugar mejor Para empezar Debería ser una mierda Gracias por tu patrón Espero verte de nuevo Solo tú ahora Estamos a cerrar el día Sí... Te escucho Vamos, tienes que tomar esto a la mesa Ah... Voy a ir a la cama, entonces. No, no, no. No, no, no. Mi papá te ama. Buenas noches, cariño. No olvides que te abrigas primero, ¿vale? Este es para mí, Van. Gracias. Estas pequeñas cosas son por la que te llamas la diva de la cocina, ¿sabes? Bueno, esta diva es muy bien. ¿Crees que puedes ponerla, ¿sabes? ¿Puedes? De verdad deberías que lo abrigas. ¡Hm! ¡Mmm! 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 ¡Eso es otro fin de muerto para mí! Creo que ir por encima de la mesa para esto me va a seguir me de donde rápido. Creo que tengo que tomar su consejo, después de todo. Lo malo que siento que explotar las líneas en la ley... Bingo. No, no me sirve, hermano. No, no me sirve, hermano. No me sirve. Lo intenté y no, no. No me sirve a revisar eso. ¿Qué pedo? Pero porque podría haber sido extollido en la mesa, la empresa nunca lo reportó. ¡Mmm! ¡Mmm! No, no, no. No tengo idea si esta persona aún existe. Pero... ¡Pujamos ese código que me ayudara! Mira, si funciona este Digo esta muy raro el 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 Que este es el que no sirve Si, osea va a tener que Sabes que, otro día lo checamos este juego hermano Se me hace que voy a cerrar el stream Y ya lo voy a dejar por el día de hoy Me voy a sentar precisamente a revisar eso Porque estaba muy raro Y este juego es un RPG Pues me va a tocar mucha cinemática Otro día le seguimos a este chicos Este si les interesa es Trails Through Daybreak Es un RPG tal cual Es una saga que Mucha gente dirá que pedo con eso Pero es super larga Tiene mas de 8 títulos creo Creo que tiene mas de 8 títulos hermano Porque Trails son diferentes sagas Trails of the steel Trails of the sky Trails through the daybreak Esta es la nueva saga que va a empezar Bueno va a empezar Va a empezar a salir Mañana Toca Mañana toca Mañana toca Mañana nos ponemos góticos Con Virul Raising Y Listo Te me voy a revisar lo del slideshow A ver que mas puedo modificar aqui Si esta medio raro man Tendria que meterlo en la pagina Y hacer todo un cagadero para modificar Hay ofertas eh La Summer Game Fest esta patrocinando ofertas en varias tiendas Son ofertas tranquilas No son una gran cosa Aunque Street Fighter 6 por 50% de descuento no esta mal eh Osea Ese no esta mal Mortal Kombat 1 60% de descuento Tampoco esta nada mal Princess Persia con 40% de descuento Tampoco esta mal Siempre te digo como que esta Pancho tu has jugado Monster Hunter Osea esta ahorita el Monster Hunter con 65% de descuento El Rise Pero no se men Osea me gusto mucho World En su tiempo me gusto mucho Lo dejé de jugar por razones pero Esta es Borderlands 3 Supuestamente un leak y un rumor decían que en este Summer Game Fest Se iba a anunciar Borderlands 4 Y cuadraria porque literalmente el equipo de Borderlands menciono Osea bueno 2K Creo que era 2K Hoy en dia es 2K creo Menciono que van a lanzar algo este verano Entonces cuadra Pero Borderlands 4 Quien sabe eh Quien sabe Estas en Street OYins con 85% de descuento Vamos a intentar ahorita ver los descuentos Bueno chicos eso fue todo por hoy Eso fue eh Ehh Nightmare Card Nightmare Card Increíble juego Mucho muy bueno Se lo recomiendo Totalmente gratis Búsquenlo en Steam Búsquenlo en Michio Descárguenlo Muestren apoyo al proyecto Que vale la pena demostrar el proyecto Entonces yo sin mas que decir chicos Los veo mañana Mañana es Be Rising Si todo sale bien Espero que todo salga bien Repito espero que todo salga bien Ojalá y todo salga bien Mañana hay stream largo Si todo sale bien Mañana hay stream largo Quiero empezar temprano Lo mas temprano posible Y arrancarme y enfermarme con Be Rising Bien chicos sin mas que decir Muchas gracias por haber salido la vuelta Muchas gracias a todos que estuvieron aqui Espero se hayan divertido como yo Nos vemos en la proxima Adios Música 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 Música